Las poblaciones litorales viven hoy el gran día de la fiesta marinera en honor de su patrona la Virgen de la Carmen, que como cada año repiten el rito de sacarla al mar. Durante todo este fin de semana se han sucedido actividades festivas y lúdicas en localidades como Calahonda, Tornueva y la barriada del Varadero, donde la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro, pronunció el pregón de las fiestas el pasado sábado. Estamos en definitiva mejorando poco a poco este barrio. Este apoyo que hoy os brinda la institución municipal es la recompensa a décadas de duro esfuerzo y sacrificio realizado por vosotros y por vuestros abuelos, generaciones enteras de vecinos del Varadero, que sin más que sus manos, sin más fuerzas que las de sus propias manos y su ilusión, lograron sacar adelante a su familia y hacer de este barrio un lugar con identidad propia y próspero. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Diario Comarcal cuando comienza la segunda quincena del mes de julio y a buen seguro que se ha incorporado muchos veraneantes a nuestra comarca. Antes de entrar en el desarrollo de nuestros contenidos informativos, le avanzamos los titulares. Varadero, Tornueva y Calahonda celebran durante este fin de semana las fiestas en honor a la patrona de los pescadores, la Virgen del Carmen. En Tornueva se celebran muchas actividades lúdicas y en Calahonda el sábado se realizó la ofrenda floral a la Virgen del Carmen. La entidad local autónoma de Carchún y Calahonda celebra un campamento urbano durante dos semanas. Cruz Roja Española ha puesto en marcha una campaña de difusión de consejos para evitar efectos de calor en personas mayores y enfermos crónicos. Pues empezamos a desarrollar las noticias que le hemos enumerado hace tan solo unos segundos. Sin duda, las fiestas marineras, tanto en Varadero, Tornueva o Calahonda, van a ser nuestro punto importante en este inicio del informativo. Comenzamos por el Varadero, que comenzaron el sábado con juegos tradicionales, encuentros deportivos, el encendido del alumbrado y el pregón a cargo de la alcaldesa de Motril, Luisa María García Chamorro. La festividad concluye hoy con la misa en honor a la Virgen del Carmen, oficiada en la lonja pesquera y la procesión marítimo-terrestre esta tarde. La fiesta comenzó el sábado con la diana floreada, un concurso de dominó y juegos tradicionales para los más pequeños. A las 10 de la noche fue el momento del encendido del alumbrado, a cargo de los representantes de la comisión de fiestas junto a la alcaldesa de Motril, Luisa García y la concejala de Anejos, Concepción Abarca. Entre las actividades deportivas hubo carrera de cintas, los concursos de pesca, celebrado en el espigón del puerto pesquero y la tradicional verbena y atracciones de feria. La regidora motrileña fue la encargada de pronunciar el pregón. García Chamorro resaltó la implicación del Varadero con sus fiestas y los cambios que ha registrado el barrio Marengo en los últimos años. Ha formado en los últimos años y lo ha hecho uniendo a la perfección su tradición intacta y la modernidad impulsada desde el equipo de gobierno a través del plan Urban, el cual, como ya sabéis, ha supuesto una inversión de 14 millones de euros, mediante los cuales intentamos convertir este barrio en un barrio más funcional, un barrio más moderno, donde podáis vivir mejor. Durante este camino hemos logrado poner a disposición de las asociaciones colectivas y, en general, de los vecinos del Varadero, un espacio propio, como es el centro multifuncional. También se ha dado un paso definitivo y estáis todos disfrutando del nuevo centro de salud. El ayuntamiento, también hemos acercado el ayuntamiento a vosotros, a los vecinos, que es nuestra obligación, gracias a la oficina urbana donde podéis realizar cualquier tipo de gestión y no tenéis que desplazaros hacia Modril. Estamos, en definitiva, mejorando poco a poco este barrio. Por su parte, la edil de Pueblos Anejos, Concepción Abarca, manifestó la importancia del tejido asociativo del barrio, ya que la comisión de fiestas está integrada por los miembros de las asociaciones del vecinos, de lo que hace posible un programa más completo. Es la comisión de fiestas la que organiza todos los actos, por eso hoy tengo que darles las gracias a esas dos asociaciones que tanto han trabajado durante todo el año y que, verdaderamente, sabiendo las condiciones de crisis que tenemos en este barrio y en todos los de Motril, pues han hecho un gran esfuerzo para que esto pueda salir adelante y podamos disfrutar estos tres días de unas buenas fiestas como son las que ellos han intentado sacar adelante. La prueba está en que ha salido todo bien, el esfuerzo que han demostrado ellos desde un principio a sacar adelante, puesto que son todos trabajadores, gente que tiene que quitárselo de su trabajo diario y que se esfuerzan para que su barrio luzca el mejor del mundo. Los integrantes de la comisión de fiestas resaltaron que el trabajo de los últimos cinco meses es duro, pero tiene la recompensa de que los vecinos olviden por unos días las dificultades propias de los tiempos que corren. Pues sobre todo que este año, la verdad, que la crisis está para todo el mundo y este año no ha tocado a nosotros. Nos ha costado mucho trabajo a la hora de trabajar para estas fiestas porque entendemos lo mal que está todo, pero bueno, dentro de las posibilidades de la gente de aquí han podido poner un poquito un granito de arena, tanto el puerto, la verdad, y los vecinos sobre todo no han dado mucho cariño para que estas fiestas se hagan con lo poquito que hay, se puedan al menos realizar. ¿Ha colaborado el puerto, el ayuntamiento, algunas empresas, me imagino? Celsicam, La Caixa y muchas empresas, algunas, la Autoridad Portuaria y CLH, todo. ¿Por qué? Los barcos de pesca también, con la poca pesca que hay, pues han hecho un esfuerzo y han colaborado. También han hecho un esfuerzo muy grande. Han hecho los barcos de pesca, han hecho un esfuerzo muy grande. Hoy ha tenido lugar la misa en honor a la Virgen del Carmen. La celebración ha tenido lugar, como siempre, en la lonja pesquera con la asistencia de autoridades municipales, civiles y militares. Y del Baradero a Torre Nueva, que como el resto de las localidades costeras, también ha celebrado este fin de semana sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen. El sábado tuvo lugar el pregón a cargo de la alcaldesa de Torre Nueva de Ciudad Real, Esperanza Martín y varios encuentros deportivos. El domingo tuvo lugar la procesión marítima y esta noche se despiden las fiestas con la procesión terrestre. Los juegos tradicionales y los encuentros deportivos dominan la programación de fiestas de Torre Nueva. El domingo a las nueve menos cuarto de la noche comenzó desde el puerto de Motril la procesión marítima de la Virgen del Carmen, que llevó a la patrona en un barco pesquero por las playas torreñas, acompañado por otras embarcaciones. El cortejo fue recibido con fuegos artificiales. Esta noche a las nueve comienza la procesión por las calles de la población. Y ahora es el turno para Calahonda. El sábado se realizó la ofrenda floral a la Virgen del Carmen en la iglesia parroquial. La cita contó con la participación de una representación del Ayuntamiento de Motril encabezada por la alcaldesa de la ciudad. El sábado se abre el árbitro del sol, que en la ancha marisma se asoma la gracia de Dios. Cantemos, romero, con la mano unida y alegre nuestro corazón, que en la blanca paloma cantemos un himno de amor. Si tú quisieras paloma blanca, me anidaría dentro del alma. Si tú quisieras paloma blanca, te anidaría dentro del alma. Si tú quisieras paloma blanca. Cambiamos totalmente de temática. Los menores de Carchun y Calahonda van a disfrutar durante esta semana y la que viene de un campamento urbano. 50 niños participan en esta propuesta impulsada por la entidad local autónoma de los dos anejos, que tiene por objetivo la diversión de los participantes, el fomento de la convivencia y el aprendizaje, sobre todo, en valores. Un equipo de Telemotril ha compartido los primeros instantes con estos jóvenes. Son las 10 y media de la mañana y los 50 menores que se han inscrito en este campamento están nerviosos. Son los momentos previos a dos semanas llenas de actividades que no olvidarán en todo el verano. Los padres llegan con los últimos niños participantes que se colocan sus camisetas azules identificativas. La presidenta de la entidad local autónoma del Llano, Concepción Abarca, ha acompañado a los jóvenes en sus primeros minutos dentro del edificio multifuncional de Carchuna, el lugar escogido este año para celebrar el campamento urbano por las medidas de seguridad y la ubicación que tiene. Se ha ubicado en este centro, puesto que tenemos aquí las barreras de seguridad para que los niños no puedan salir del recinto y además tienen su parque aquí dentro del recinto, con la idea de que los padres puedan seguir trabajando y puedan seguir con sus actividades y dejan aquí a sus niños. Abarca destacó que la segunda edición de este campamento urbano llega tras el éxito de la primera, tanto que han sido los propios padres los que han solicitado un nuevo campamento para este verano. La presidenta del Llano destacó que se han desbordado todas las previsiones e incidió en que la ilusión, la imaginación y los materiales reciclados serán los protagonistas de esta iniciativa y los causantes de que su presupuesto no llegue a los 400 euros. Vimos la aceptación que tuvo en el pueblo, aquí en Carchuna particularmente, los niños se tiran dos años sin tener casi ninguna actividad, los padres siguen con su trabajo y desde la entidad local hemos apostado por ver si esta experiencia era productiva, como podéis ver, son 50 niños los que se han apuntado. En principio no iba a haber plazas para tantos, pero no hemos querido dejar a nadie fuera de esta aventura, porque para ellos es una aventura. Una vez dentro del edificio, los menores rompen el hielo con los primeros juegos. En uno de ellos deben cazar un balón. El niño que lo coge se presenta a los demás y explica sus gustos. Si lo quise lo sabe, vamos, vamos que estás dormiendo. ¡No! ¡No! ¿Quién es? ¿Qué llamamos el Camilo? ¿Ah, ya nomás se llama? ¿Está bien. ¡Oje, no! ¡Esta nombre! ¡Me gusta jugar a jugo! ¿Te pide tu nombre que no sale neguador? ¿Oja? ¡Oja, muy bien! ¿Oja, oja? ¡Ojo de Ceuta! Elena Gómez es una de las monitoras del campamento. Ella explica las actividades programadas que finalizarán el viernes de la semana que viene con una fiesta de temática hawaiana, con bailes y actuaciones musicales incluidas. Desde el deporte, excursiones, manualidades, animación, teatro, un taller de cuentacuantos y lo iremos haciendo por grupos, de forma que los niños siempre hagan la misma actividad todos los días. Todos los niños. Los iremos rotando por grupos y en diferentes aulas que tenemos. En la calle, en el aula de juegos simbólicos y en el taller un poco que lo vamos a utilizar el aula como psicomotricidad. Y los viernes haremos una excursión que lo llevaremos a la playa y la siguiente semana, pues igual, y ya el viernes tendremos las fiestas. La Asamblea Comarcal de la Cruz Roja en Motril ha puesto en marcha dos campañas veraniegas en la Plaza de la Aurora. Una de ellas está dedicada a la ola de calor y se difunden consejos a personas mayores y enfermos crónicos. La otra campaña, denominada Este verano, quiérete mucho, está dirigida a todos los ciudadanos y recoge los peligros de la época estival. La campaña consiste en dos fases, digamos. Una es la que estamos haciendo aquí en la calle, que es dar difusión sobre consejos para prevenir esos efectos nocivos del calor intenso. Repartimos folletos, damos esa información, tomamos la atención y repartimos también un poco de fruta, como sandía, melón, ¿no? Porque eso es una forma de potenciar que la gente tome este tipo de alimentos en verano porque viene muchísimo mejor para prevenir esos efectos nocivos del calor. Y además, en la segunda fase, un sistema de agenda que se lleva a nivel nacional en Cruz Roja donde agendamos a aquellas personas que quieren que se les llame de forma diaria o cada dos días o todas las semanas y desde Cruz Roja en Granada se les llama a sus casas y se les pregunta qué tal están, se les dan consejos, se derivan a otras instituciones, por ejemplo, al centro de salud en el caso de que sea necesario. Y de eso es lo que un poco trata la campaña. Y la otra campaña, quiérete mucho, ¿qué le contáis a la gente? ¿Qué le explicáis? Pues esta otra campaña va dirigida más a la población en general y hablamos de todo el peligro que suponen las actividades en la época estival. No solamente los peligros de estar al sol, como por ejemplo, salir a horas de sol y que tienes que beber agua y tal, pero los peligros en actividades deportivas cuando hace calor, peligro de deshidratarse, peligro de que te dé un golpe de calor, los peligros que implica estar en la playa, que hay que respetar la bandera roja, que si hay medusas, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Si estás en zonas de piscina o de río, pues también los posibles peligros que puede haber, rocas, si te zambulles, que no te tienes que tirar en zonas que no conoces o picaduras. Entonces, estamos tomando la atención y aprovechando para explicar, por ejemplo, otra cosa que explicamos es el tipo de cremas que hay que usar, dependiendo del tipo de piel. En fin, es más general dirigida a toda la población con unos folletos ilustrativos muy bonitos, con muchos colores, muy claritos, muy sencillos de entender y un poco dirigido a todo lo que puede suponer un peligro en la época estival, tanto desde las actividades deportivas de baño, hasta las altas temperaturas, hasta cómo hacer una rehabilitación cardiopulmonar, que bueno, por lo menos tener una idea, hay una explicación simple de cómo hacerlo en el caso de que alguien sufriera un golpe de calor y perdiera la conciencia. ¿Qué le parece esta iniciativa? Estupenda, esto es maravilloso porque así la gente se conciencia de lo que tiene que hacer. ¿Y usted va a llevar a cabo los consejos que le están contando aquí? Pues claro, además yo ya llevo consejos de estos, antes de que me lo digan ya lo hago. No me pongo alzado, me he hecho protección 50, sobre todo en las zonas más sensibles, y luego pues vemos mucho líquido. Que es importante. Sí, sobre las meduzas lo que tenía yo mucha, o sea que no sabía yo cómo curarse, si está en la playa, me han dicho ya que con el vinagre, pues está muy bien. Tiempo para la cultura. El cantaor Francisco Rodríguez Levita ha sido el encargado de inaugurar una nueva edición de los Patios Flamencos, el ciclo musical que se desarrolla por parte del Área de Cultura del Ayuntamiento de Motril para dar respuesta a las peticiones de los amantes de este arte. El Levita estuvo acompañado en todo momento por la guitarra de Miguel Ángel Martín Miki. El concierto tuvo lugar en el patio de armas de la Iglesia Mayor de la Encarnación. La actuación fue seguida por más de un centenar de personas que completaron el aforo del espacio escénico. Hay una puñala de muerte, hay tu mecha que me lo volvió. Este viernes será la siguiente actuación con Juan Zarzuela, Zarzuelita de Jerez, al cante y José Antonio Rico a la guitarra. La cita será en el mismo espacio a las nueve y media de la noche con una entrada de cinco euros. ¡Azulita! Lo que pasa por ella, y aunque me duele, este la huirá, con la luz del cigarrón, lluvia al molino, se la apagó el cigarrón, vendí el camino, vendí el camino, vendí el camino, con la luz del cigarrón, lluvia al molino. Y el primero de los espectáculos de los Patios Flamencos tenía lugar el viernes, y el de Festival Entre Cultura el sábado por la noche. En esta ocasión, los encargados de inaugurar esta cita cultural fueron los componentes de la coral Son de Caña. El escenario también fue el patio de armas de la Iglesia Mayor de la Encarnación. Con este concierto, la coral conmemoró su quinto aniversario. ¡Ay, son así! ¡Campai de riversa! ¡Con estar vivo, no amor! ¡Ay, encuesta vivo, no amor! ¡En cuesta vivo, no amor! ¡En cuesta vivo, no amor! El próximo espectáculo será este sábado en Playa Granada. Actuará la picolísima Jukbang. Será a las 10 de la noche y con entrada gratuita.